¡Qué bien te veo! ¡Bailando plena! ¡Qué bien te veo! ¡Bailando plena! ¡Qué bien te veo! ¡Bailando plena! Bueno mi gente, abran cancha, nuestra banda ataca y todo el mundo a gozar. Esta es la plena de los abuelos Que la bailaban allá en el solar Bailaban junto a la vieja Lola Que no encontraba como parar Oye Boricua, la plena te llama Pa' que la bailes de corazón Oye Boricua, la plena te llama Pa' que la goces con mucho sabor Mirimboteo, mirimboteo Bailando plena que bien te veo 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 Esta es la plena de los abuelos Que la bailaban allá en el solar Bailaban junto a la vieja Lola Que no encontraba como parar Mirimboteo, mirimboteo Mirimboteo, mirimboteo Mirimboteo, mirimboteo Bailando plena que bien te veo Mirimboteo, mirimboteo Bailando plena que bien te veo Mirimboteo, mirimboteo Gracias.